qué tal cómo están señores y señoritas yo soy Miguel de Cámez esto es Cámez Studios y otra vez trayéndoles un nuevo tutorial y esta vez es en adobe premiere para todas estas personas que desean colocar títulos heredados o simplemente palabras o letras algún nombre algo en sí en su videoclip pues este tutorial es para ti si es muy simple muy fácil por qué motivo lo estoy haciendo porque en Cámez Studio hay una editora que pues que quiere aprender cómo colocar los títulos en los vídeos ok lo que vamos a hacer es ahora y una vez que lo hayan abierto lo que es su vídeo lo que hayan colocado lo que ya manipulado y lo que hayan editado pues vamos a colocarle un título en este caso sería un 15 años el nombre de la quinceañera lo que vamos a hacer es irnos en la barra de menú en la parte de arriba vamos al archivo nuevo título heredado ok se nos abre un panelito nuevo donde dice ajustes de vídeo 1920 x 1080 base de tiempo 24 fotogramas por segundo proporción de píxeles y bla 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 qué es esto es en sí la capa qué dimensiones va a tener en el nombre si desean pueden dejar el nombre que ya está o pueden colocarle en mi caso voy a colocarle 15 años perdón 15 años ok lo vamos a dar un aceptar y se les abre un panel nuevo si en la parte de acá seguramente puede ser que hay una mala ubicación de los elementos entonces tienen que colocarle un poquito a su manera de trabajo de ustedes no lo que vamos a hacer es ahora en la parte de acá donde están las herramientas vamos a dar un clic acá donde dice la herramienta de texto vamos a darle un clic y vamos a colocar lo que ustedes sean colocar en este caso estefan este perdón este fan ok voy a darle esta herramienta voy a ubicarme más o menos por acá voy a agrandar un poco más voy a presionar la tecla mayúsculas para que no me deforme y lo que son las letras más o menos por acá me ubico si me parece que está muy bien en la parte de acá en la familia de fuente familia de la fuente vamos a darle una fuente nueva para que ustedes puedan aparecerlo mucho mejor vamos a ver una fuente que se preste para el tutorial me parece que ésta podría ser no un poquito más creo que por acá debería estar una fuente una fuente muy bonita o al menos que se preste para el tutorial en una fuente que sea agradable para el tutorial está bien o que vamos a agrandarlo un poquito más me parece que está bien así y lo voy a ubicar por acá voy a agrandarlo un poco más me parece que acá porque la grande un poco más porque voy a darle también una pequeña animación de donde va a estar un poquito pequeño y se va a comenzar a agrandar lentamente le vamos a dar un equis si ustedes gustan pueden cambiar el color pueden ponerle brillo textura todo lo que desean que está acá en las propiedades ok equis primero y espero un ratito y ya está en la parte de acá donde dice bandeja de título en mi caso seguramente va a ser en el proyecto de ustedes se aparece lo que es la capa de stefani vamos a jalarlo arrastrarlo en la parte de acá yo creo que está en la parte de arriba y ok es como se pueden dar cuenta ya está si desean editarle o cambiarle simplemente le van a dar un doble clic y se les aparece nuevamente ese panel y pueden cambiarlo más arriba más abajo o también otros palabras no ok lo que vamos a hacer ahora es darle una pequeña animación simplemente le vamos a dar un clic a la capa y en la parte de acá donde dice controles de efectos se pueden dar cuenta acá donde dice movimientos le vamos a dar un clic en donde esa posición y otro clic donde dice escala si se pueden dar cuenta que hay una línea de tiempo no y se han formado dos nodos esto se queda se le llaman fotogramas claves ok fotogramas claves creo que si se le llama no si se le llama ok lo que pasa es que estas posiciones acá son estáticas si son estáticas pero queremos darle un pequeño movimiento nos situamos por la parte de acá que les parece y en la escala vamos a cambiarle así haciendo un clic un poquito más grande o un poquito más chiquito más o menos por acá acá en 80 y para que se vea para que se ve en 83 181 para que se vea la diferencia y listo se pueden dar cuenta vamos a comenzar un poquito mover la línea de tiempo y se pueden dar cuenta que comienza a minimizarse o achicarse la letra ok lo que yo quiero es que sea grande simplemente le agarro este fotograma de acá y lo voy a colocar acá y esto de acá al final todo al final y también lo que es la posición también todo al final en la posición pues no hemos variado no están arriba ni abajo para que comience de un lado y se va para otro lado en este caso yo creo que estaría de más pero si ustedes gustan pues no hay ni un problema ok vamos a ver cómo comienza y le vamos a dar un espacio o un play para que vean cómo se va agrandando lentamente y listo pues si ustedes desean puede darle también otro efecto más a esta capa todo depende de ustedes vamos en la capa o mejor dicho vamos en la herramienta efectos donde dice transición es de vídeos y donde dice disolver en la parte acá dice disolución cruzada vamos a arrastrarlo colocarlo en la parte inicial y también vamos a colocarlo en la parte final de esa capa ok vamos a ver cómo está colocamos acá lo que es la línea y un momentito esperamos y listo y se desvanece se pueden dar cuenta se desvanece comienza perdón ahí está el comienzo donde se puede apreciar un poco va creciendo y luego se va desvanece listo se pueden dar cuenta que es un efecto muy simple muy sencillo pero también es muy rápido para utilizarlo muy estético muy minimalista y sé que les va a ayudar y si es así se le ha ayudado por favor denle un like un pulgarcito arriba comenten y también visiten el canal de camis estudio donde van a poder ver más tutoriales de adobe photoshop y también la iron a les comento ya está a la venta y así en la página oficial de camis estudio los preces de adobe la room sí para que lo pueden descargar con tan solamente con tan solamente tres dólares nada más desde tres dólares son paquetes grandes inclusibles hasta 15 dólares creo que nada más dónde está el paquete total de camis estudio sí y también va a haber algunos que otros regalitos aunque no lo crean porque yo soy miki camis esto es camis estudio muchas pero muchísimas gracias y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!